El Charco Yo sé que entienden mucho Pa' contar con este eucalypto Los chiquitos se se ve con pucho Porque el piso quemaba en el tencho Yo sé que entienden mucho Pa' contar con este eucalypto Los chiquitos se se ve con pucho Aunque el piso quemaba en el tencho Yo sé que entienden mucho Pa' contar con este eucalypto Los chiquitos se se ve con pucho Aunque el piso quemaba en el tencho Yo sé que entienden mucho Pa' contar con este eucalypto Aunque el piso quemaba en el tencho La manda me echa de noche Viene el encargado de cortar boliche Vos seguís la flecha, no te encabriche Los guachos crecen, les saca pecho casilla en madera, gotera en mi lecho, me duché con tacho hecho pa' eso, besos de chagua, los malos hechos con buenos actos sigo derecho, tampoco tanto, no soy tan bueno guardo un cartucho pa' alguien entra a mi rancho por shock y nancho, me dicen rocho, tengo chamus, yo no pido gancho yo me los garcho, uno por uno, viene un perro, uno dice aguanto un cacho rapeo sobrio, escribo borracho, ya no reniego con aquella vincha bicha que pica tu rima, ta dicha, son todos chetos, le saquen la ficha no importa la facha, no importa la fecha, si voy de chomba, bombacha, gaucha pisa en el charco, te critican manchan, por algo apalazan la cara techan te echan algo en cara, tiran palazos, se rompe un lazo, se abre una brecha, cucho yo sé que entienden mucho, pa' contar con metucalipto de chiquitos eso se ve con pucho, porque el piso quemaba en el techo yo sé que entienden mucho, pa' contar con metucalipto de chiquitos eso se ve con pucho, porque el piso quemaba en el techo yo sé que entienden mucho, pa' contar con metucalipto de chiquitos eso se ve con pucho, porque el piso quemaba en el techo yo sé que entienden mucho, pa' contar con metucalipto de chiquitos eso se ve con pucho, porque el piso quemaba en el techo Yo sé que entienden mucho, porque el piso quemaba en el mecho yo sé que entienden mucho, pa' contar con metucalipto Gracias por ver el video.